Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo vamos a conversar sobre los tránsitos astrológicos y la energía disponible durante la segunda mitad del mes de noviembre del año 2023. Acabamos de finalizar, de sobrevivir o de supervivir, depende cómo hayamos encarado el proceso, acabamos de terminar la segunda temporada de eclipses del año 2023 que finalizó este 13 de noviembre con la luna nueva en el signo de escorpio. Una luna nueva cargada de oportunidades de siembra y manifestación genuinas y con mucha potencia, pero también cargada de tensiones. De hecho, la siembra, esa semillita que queremos ver germinar en nuestra vida, para que pueda germinar y para que pueda estar acorde a nuestra presencia, pide que paguemos un precio. El precio de indagar en nuestra sombra, en nuestras profundidades, para desde ahí poder sembrar desde lo más esencial y genuino en nosotros. De todo este proceso, de cómo hacer las intenciones, de qué implica mirar hacia adentro, de la energía que se removió y de la propuesta a esta luna nueva, tienen como siempre subido el vídeo al canal con una referencia, tanto un recorrido, tanto por ascendentes como por casas, para que cada uno pueda llevar y traspolar este movimiento energético a su propia carta natal. Así que, si no vieron ese vídeo, les recomiendo que vayan a verlo. ¿Por qué? Porque, obviamente, como siempre les cuento, los sucesos energéticos en el cielo son sincrónicos. Y más allá de que la luna nueva ya pasó, primero, que, bueno, que como toda luna nueva abre un proceso de trabajo de seis meses donde vamos a estar no solamente sembrando, sino germinando esas semillas. Y acá quiero hacer una aclaración. Imagínense que nosotros conscientemente no sembramos nada, no escribimos ninguna intención, no meditamos nada, no nos propusimos nada a nivel consciente. Pero ¿qué pasa? Que a nivel inconsciente nosotros siempre estamos emitiendo una frecuencia. Esa frecuencia que emitimos, obviamente, lo que hace es atraer experiencias, personas, sucesos a nuestra vida. Por eso es tan importante que hagamos de forma voluntaria este proceso de mirar hacia adentro. Porque, ¿después qué pasa? Después nosotros nos quejamos. Ay, pobre de mí, que me toca vivir esta situación. Ay, que no sé, que siempre repito lo mismo. Ay, que me pasó esta otra cosa. Y claro, nos quejamos de que nuestra pareja nos hace o nos deja de hacer algo o de que nuestra amiga nos traiciona o vaya a saber qué es lo que nos está sucediendo hoy en día en nuestra realidad exterior. Pero lo que nos olvidamos de tomar conciencia es que no puede suceder nada en nuestra vida que nosotros no hayamos pedido previamente. Y ahí es donde interviene todo este material inconsciente. Nosotros no pedimos con la conciencia, con la cabeza. Pedimos con nuestra información inconsciente, que obviamente, si está en sombra, es porque no la podemos registrar a nivel consciente. No la percibimos, pero está constantemente emitiendo frecuencias al universo. Y el universo nos devuelve aquello que esperamos recibir. Por eso hago esta salvedad. Nosotros podemos sembrar a nivel consciente para la luna nueva o para cualquier momento de nuestra vida, porque estamos sembrando a cada momento. Yo puedo sembrar. Ok, escribo. Estas son mis intenciones. O directamente no me importa, no siembro nada, no me concentro en nada. Pero ¿saben qué? Siempre, constantemente, estamos en pleno proceso de manifestación. Y manifestamos desde el inconsciente. Por eso es tan peligroso esto de evadir los vuelos, evadir la sombra, evadir los dolores. ¿Peligroso en qué medida? Y si yo tengo una gran sombra, un gran duelo truncado, por ejemplo, grandes heridas de la infancia, yo a nivel consciente voy a intentar, obviamente, todos queremos vivir experiencias agradables, placenteras, felices. Queremos atraer ese tipo de relaciones y de situaciones para nuestra realidad. Pero el gran problema y la gran incoherencia es que aquello que permanece inconsciente nos va a boicotear necesariamente. Y ahí es cuando nosotros decimos, por ejemplo, bueno, yo quisiera tener una relación de este tipo, pero las relaciones siempre terminan siendo al revés de lo que yo deseo. Ahora, ¿cuál es el común denominador acá? Soy yo. Porque esas personas que llegan a mi vida o esas experiencias, el hilo conductor es soy yo misma. Estoy atrayendo este tipo de experiencias. Por eso, bueno, ya saben que ustedes tienen en el sitio web el taller para aprender a conectar con la sombra, decodificar los espejos, recuperar las proyecciones. Ese taller puede ser un maravilloso primer o segundo o tercer paso en este proceso del indagar en el inconsciente. También pueden tomar una sesión conmigo que los puedo asistir en este proceso. O pueden tomar una sesión con cualquier otra persona, leer cualquier otro libro. Pero lo que sí, ya hoy, a esta altura y después de este movimiento energético, lo que no podemos seguir haciendo es evadiéndonos, evadiendo esos dolores y pensando, convenciéndonos de que esto no tiene ninguna consecuencia en nuestra realidad. Porque esa es la primera mentira que nos contamos. Vieron que yo siempre hablo de esas mentiras que nos contamos, que después terminan manifestando realidades contradictorias. Esta es la primera mentira. Pensar que nuestros sentimientos, nuestros resentimientos, nuestros pensamientos y nuestro inconsciente no van a ninguna parte. Y lamentablemente, constantemente estamos pidiendo una y otra vez aquello que al final la vida nos va a traer y nos vamos a quejar y nos vamos a victimizar. O no vamos a saber cómo salir de esas circunstancias cuando, por flojera, por miedo, porque no tuvimos recursos o por vaya a saber por qué, no estuvimos haciendo el trabajo de deshacer esos nudos inconscientes que nos atan desde adentro y nos condicionan hacia afuera. Esta es una pequeña reflexión que quiero compartirles antes de hablar de la energía disponible. Porque lo que nos va a pasar a la mayoría de nosotros es que pensamos, bueno, ya terminaron los eclipses, ya pasó, ya terminó la temporada, ya pasó la luna nueva en escorpio, ahora vamos a la temporada sagitario, a pasarla super, a salir de fiesta, que llega fin de año. Buenísimo, disfrutemos, celebremos la vida. Pero la vida se celebra al 100% con lo que me gusta y con lo que me incomoda también. Porque lo que me incomoda me trae un aprendizaje. Y si yo me resisto a recibir ese mensaje que la vida me está trayendo, lo que voy a estar haciendo es, bueno, quizás hoy la paso un poquito mejor porque evado ese aprendizaje, pero voy a estar forzando a la vida a que más tarde o más temprano me traiga un mensaje más grandote, un sacudón más importante, a ver cuándo yo elijo despertar. Cuando elijo tomar conciencia de esta información que el universo una y otra vez me está trayendo para que yo decodifique. No es una tarea ni cómoda, ni fácil, ni sencilla, ni agradable. Pero es la única, yo creo que es la única tarea que tiene el potencial de liberarnos. Todas las otras libertades son superficiales. Esto lo estuvimos comprendiendo muy bien porque venimos de un periodo en el que el Sol y Marte estuvieron haciendo oposición a Urano. También Mercurio, que ya pasó hace más días esa oposición. Pero claro, Urano, que es el dios del cambio y que nos pide liberarnos de las cadenas que nos restringen, lo que nos estuvo mostrando es que nosotros somos nuestros propios carceleros. En la medida en que no nos hagamos cargo de esta afirmación, vamos a seguir creando realidades limitantes, cárceles para nosotros mismos y para las personas que amamos también y para el mundo en general. Dicha esta aclaración, entonces, sepamos que la energía, el proceso de transmutación sigue, sigue fuerte. Iniciamos la quincena con la luna nueva en Scorpio sintiéndose muy fuerte, con el Sol y Marte haciendo conjunción en Scorpio, ni más ni menos. Marte es súper fuerte porque es el regente tradicional de Scorpio. Entonces, tanto nuestro sentido de identidad como la forma en que ejecutamos hacia la afuera, que tomamos acción, que ponemos sanos límites al entorno, estas cuestiones están llamadas a transmutarse. ¿Y cuándo me transmuto? Cuando observo las consecuencias, cuando dejo de engañarme y observo con honestidad las consecuencias que yo misma, consciente o inconscientemente, con mis decisiones, con mi actuar o con mi falta de decisión o con mi inacción, estoy generando para mi realidad y para la realidad de las personas que me rodean. Este es un proceso muy, muy difícil y de mucha tensión. Hago una salvedad acá. Es difícil, pero nosotros lo hacemos más difícil. Va a ser tan difícil como nosotros elijamos que sea. ¿Y cuándo lo hacemos difícil? Cuando nos resistimos al aprendizaje. Cuando queremos, seguimos intentando, empecinados en echar la culpa afuera y en pensar que lo que sucede fuera mío no tiene nada que ver con mío. Ahora, durante la mayor parte de la quincena va a haber un pequeño gran triángulo que se va a formar entre el Sol y Marte, que van a estar en conjunción, que van a ser un sextil a Plutón en Capricornio, en los últimos graditos de Capricornio, directo, súper fuerte, invitando a la transmutación. Y Neptuno, que está también en súper fuerte en Pisces. ¿Sí? Entonces, se hace Sol y Marte, hacen trígono a Neptuno y Neptuno hace sextil a Plutón y Plutón sextil al Sol y Marte. No sé si se entendió. Voy a poner acá una carta para mostrarles a qué me refiero. Este pequeño gran triángulo que va a estar vigente durante la mayor parte de la quincena. Son aspectos fluidos, pero no son aspectos que inviten a la pasividad y no son aspectos fáciles tampoco, porque ni Neptuno ni Plutón son energías fáciles de integrar. Son energías transpersonales que siempre nos van a llevar a restarle fuerza al ego, restarle fuerza a mis identificaciones egóicas. Traducción. A que dejemos, nos van a forzar estos aspectos, a que dejemos de echar la culpa al otro, a que dejemos de responsabilizar a los demás de nuestra realidad, que muramos a la idea de que somos lo que creemos que somos cuando morimos, cuando integramos la sombra y aceptamos que también somos aquello que rechazamos. Y no solo lo que rechazamos, también dentro mío puede coexistir, quizás puede estar habitando un deseo de aquellas personas que admiro, por ejemplo. Quizás dentro mío existe la necesidad y el potencial en semillita de desarrollar aquellas cualidades que admiro en los demás. Pero tanto lo que admiro como lo que rechazo tiende a quedar oculto en la sombra. Y ahí es donde se esconde toda la fuente de nuestro poder personal, donde se esconden también nuestros dones. Aquellos dones que la mayoría de los mortales no desarrollamos nunca jamás por el simple hecho de que no nos animamos a mirar, porque nos duele y nos incomoda. Pero hoy, tanto a nivel individual, si están escuchando este video, como sociedad evidentemente, porque los astros lo están indicando, hoy contamos con más recursos, con mayor nivel de conciencia y con mayor predisposición para indagar en nuestras heridas. Y claro que duele. Pero lo que duele más es seguir evitando el dolor. Porque pensamos, pensamos que esto es más sencillo, pero es más doloroso y lo único que hace es prolongar el sufrimiento. Y eso se termina acá. Pero la decisión es nuestra. Nadie puede tomar esa decisión por nosotros. Y aquí interviene Saturno, porque Saturno está también haciendo una cuadratura al Sol y a Marte, invitándonos a asumir la responsabilidad de construir un ego sano, porque el Sol es el ego. El ego tiene muchísimas definiciones. El ego, muchas veces, por las corrientes espirituales, es utilizado como una mala palabra. El ego no es ni más ni menos que una herramienta que nos fue otorgada en este mundo dual para poder sobrevivir y para poder también comunicarnos con este, con dejar nuestra huellita en el mundo. El gran problema del ego es que nosotros nos olvidamos que es una herramienta a nuestro servicio. Y lo que pasa es que esa mente no observada, esos pensamientos, empiezan a cobrar demasiado poder sobre nosotros, hasta el punto de que nos olvidamos de que somos espíritus encarnados en un cuerpo humano, que somos parte del todo, parte del universo y que estamos aquí experimentándonos en forma humana. De esto nos olvidamos y ¿qué pasa? Que el ego toma el mando. Y el ego, como es propio, el ego vive de la separación. El ego vive de echar la culpa afuera y si no la puede echar afuera, de sentirse culpable. O sea, siempre que hay culpa hay un ego disfuncional, pero el ego también sobrevive de defenderse. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tiene miedo a ser aniquilado. Si no como, me comen. Por lo tanto, estoy a la defensiva con los demás. Estoy a la defensiva incluso con las personas que amo, incluso con mis hijos, con mi pareja. Inconscientemente proyectamos, en la pareja proyectamos al enemigo y no nos damos ni cuenta. Y eso es lo mismo que nos está privando de generar las relaciones genuinas, íntimas, profundas y satisfactorias que queremos generar. Entonces, Saturno, Saturno es el que pone límites, el que modera, el que dice, bueno, muy linda la fiesta, pero de esto se acabó. Si querés, si realmente queremos crear una vida acorde a nuestra esencia, si realmente queremos utilizar nuestro, nuestra líbido y nuestra creatividad, líbido, palabra escorpiana y marcial, y creatividad, palabra solar, si realmente la queremos poder poner al servicio del bien superior, compartir nuestros dones con el mundo, dejar nuestra marquita en esta realidad, que si no queremos pasar desapercibidos en esta vida, sin pena ni gloria, es momento de hacernos responsables de crear la vida que merecemos. Y merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. El gran problema es que vivimos en incoherencia y nuestro inconsciente nos impide recibir esa abundancia que el universo tiene ahí esperando para nosotros, porque el universo es abundante. Pero como vivimos desde el personaje del ego, creemos en la carencia, creemos que el amor es limitado, que la abundancia material es limitada, que la salud es limitada y constantemente estamos defendiéndonos reactivamente a aquello que la vida nos presenta, sea una situación, lo que sea una relación, un conflicto. Y no nos damos cuenta de que todo lo que sucede a nuestro alrededor, que es una proyección de nuestra realidad interior, simplemente nos trae a modo de espejo un mensaje muy valioso para nosotros. Y traducir ese mensaje es lo que nos va a dar la clave, no solamente de poder integrar esto de la conciencia de unidad, sino también que nos da la clave de la libertad interior. La única libertad genuina que existe, y este mensaje lo estuvimos recibiendo a través de Urano, la única libertad que existe es la libertad de conocer tan bien mi material inconsciente que entonces ya no me domina más, que entonces ya no tengo necesidad de proyectar situaciones dolorosas, desagradables y sufrientes para despertar. Ya me cansé de despertar a través del sufrimiento. Sepamos que es posible elegir despertar a través de aprendizajes que sean más fluidos, más cómodos. Eso solamente si tomamos nosotros las riendas de nuestro proceso evolutivo. La mayoría de los seres humanos no toman la rienda ni de su vida ni de su proceso evolutivo y no se ocupan de cultivar su conexión con el todo. Es más fácil seguir pensando que lo que pasa afuera no tiene nada que ver conmigo porque eso me deja, me posiciona como una víctima de la vida y las víctimas no son responsables. ¿Y qué más? La víctima es víctima porque no puede hacer nada para cambiar lo que pasa afuera. Y esta es una posición muy desempoderante pero muy cómoda a la que somos adictos. Somos adictos al victimismo. ¿Por qué? Porque la víctima está correcta. La víctima no tiene que cambiar nada porque como esto no depende de mí entonces no hay nada que yo pueda hacer y por lo tanto soy inocente, estoy bien, estoy correcta. Y la equivocación, lo incorrecto lo veo fuera de mí. Esto es adictivo. Pero esto es otro de los factores que nos mantiene en este círculo de dolor desperdiciando todo nuestro poder personal en controlar, en echar la culpa, en la pasividad, en la apatía sin hacernos cargo de que si queremos construir una realidad más acorde a nuestra esencia es pura y exclusivamente nuestra responsabilidad. Y esto yo les aseguro que es un punto de inflexión en nuestra vida. El momento, agradezco a la vida el momento en que me di cuenta que me estaba victimizando, que tomé la decisión de dejar de hacerlo y cada día de mi vida elijo dejar de victimizarme. Cada día de mi vida elijo hacerme responsable de lo que acontece fuera mío. Y cada día que tomo esta decisión es un día que recibo mayor información que me permite conocerme y estar más en contacto conmigo. Y gracias a esto cada vez logro disfrutar más de la vida, estar más presente, tener relaciones más genuinas, vivir con menos ansiedad, con menos miedo, cultivando mi paz interior. Vuelvo a decirles, es una decisión que se toma cada día. Esto lo hablamos en el video anterior. Yo la tomo cada día. Y cada día es con un nivel más de profundidad. Porque cada día nuestro nivel de conciencia se va a ir elevando si nosotros hacemos la tarea y tomamos la decisión y vamos a tener la oportunidad de seguir evolucionando, pero no necesariamente a través del dolor. Esto no significa que no vayan a suceder situaciones desafiantes o dolorosas, como les contaba en el video anterior. A mí también me pasan. Yo estoy viviendo muchos desafíos, especialmente durante este último año. Pero no les puedo... O sea, me cuesta transmitirle con palabras porque las palabras son acotadas, son duales. Y no les puedo... La gratitud que yo siento, la paz interior que estoy conociendo a través de entregarme a lo que la vida me está proponiendo, dejar de resistirme. No, yo no pienso, esto no debería estar pasando, la culpa la tienen los demás. Cada día que elijo sacarme ese discurso y conectar con, ok, esto es lo que la vida me propone. ¿Cuál es el regalo que encierra esto? ¿Cómo me voy a fortalecer a través de la experiencia? ¿Cómo puedo repartir mi amor con el mundo? A través de amarme a mí cada día más, incluso en estas circunstancias desafiantes. La libertad, el amor, la plenitud, la paz, cada vez se van incrementando más. No les pido que me crean, simplemente les comparto un poco mi proceso para que ustedes sepan que no hay que esperar a que la vida sea color de rosas para elegir la presencia, para elegir hacer el aprendizaje. Justamente a través del dolor que yo no creo que nadie que se dedique a lo que yo me dedico, por lo general las personas que trabajamos con esto compartiendo un mensaje de amor, de conciencia, de responsabilidad y sobre todo un mensaje de encuentro con las sombras, somos personas que hemos conocido y el sufrimiento muchísimo en nuestra vida y en estas infancias también. Entonces, yo esto que les digo, no se los digo desde un nivel superficial, no lo digo porque lo leí en un libro, lo que yo les comparto en mis videos es mi propio proceso. Y cada día la libertad interior y la paz interior y el poder personal que voy encontrando, que está a mi servicio, que está dentro mío, yo lo pongo a disposición de ustedes porque ustedes le dan propósito a mi vida, a mí poder transmitir este mensaje, que es un mensaje que yo fui gestando a través de encontrarme con el dolor y que eso quede claro. Cuando yo puedo mirar hacia atrás y decir, ok, todas estas experiencias muy dolorosas que me tocaron vivir a lo largo de mi vida y que me pueden estar tocando vivir hoy, incluso cuando les estoy grabando este video, todas estas experiencias dolorosas tienen un sentido, tienen un propósito y compartir mi mensaje con ustedes le da sentido a todo. Entonces, antes de seguir con el video, les quiero decir gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por darme la excusa para cada semana grabar un video diferente y compartir mis reflexiones con ustedes. Estas reflexiones que les pongo palabras y las ordeno al transmitírselas, pero son reflexiones que yo voy haciendo sincrónicamente antes de grabar el video por el simple hecho de integrar los aprendizajes en mi vida. Entonces, el día 22 de noviembre el sol va a ingresar al signo de Sagitario y el día 24, Marte, va a ser lo mismo. Van a ingresar casi en conjunción, van a abandonar Scorpio y pasar a Sagitario. Obviamente que la energía se aliviana un poco. Sagitario es un signo de fuego, es un signo de libertad, de muy proyectado hacia el futuro, de salir de aventura, de expandir nuestros límites mentales, de encontrar el significado trascendental de la experiencia. Pero por sobre todas las cosas y lo que nos tiene que quedar en claro que es el propósito de estos 15 días que están comenzando ahora, Sagitario se trata de encontrar el significado trascendental al dolor. Porque Sagitario viene de Scorpio. Morimos, nos encontramos con la sombra, nos encontramos con nuestros duelos, nuestras heridas y cuando dejamos de escaparle al dolor, cuando de verdad nos animamos a sentir la muerte adentro nuestro, ahí conocemos la verdadera libertad. Ahí viene Sagitario. Sagitario tiene que ver con la libertad, ¿no? Porque Sagitario lo que nos dice es esto que yo les acabo de decir. A través del dolor conozco la libertad, a través del dolor encuentro el propósito y mirar hacia atrás y darle sentido a todas nuestras experiencias más difíciles, menos difíciles, incluso las experiencias placenteras y conectar con un sentido de propósito, sentir la sangre correr por nuestras venas porque tenemos algo que compartir con el mundo. Eso no tiene precio, eso no lo puede comprar el dinero, eso es estar en abundancia. Y es un poco lo que Sagitario nos invita en este momento. Y no quiero que se me desanimen porque ustedes dicen, bueno, genial, vos conectás con esto porque compartís vídeos de YouTube, pero yo no tengo redes sociales y no tengo claridad tampoco, no sé ni qué voy a compartir con los demás. No importa. Sagitario simplemente nos dice que encontremos un significado a todo lo que nos tocó vivir. ¿Nos tocaron vivir dificultades? Bueno, seguramente hoy nos demos cuenta que estamos más fuertes gracias a eso que vivimos, que tomamos más conciencia, quizás emprendimos un proceso, no sé, de terapia que nos llevó a conocer más de nosotros mismos y a dejar de repetir patrones. Imagínense si el dolor no tuvo un propósito en esos casos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a conectar con el propósito del dolor. ¿Por qué? Porque cuando evadimos el aprendizaje y echamos la culpa afuera, no podemos extraer ningún sentido a la situación que nos tocó vivir. Ahí está el desafío. No solamente dejar de evitar esa muerte interior, sino también dejarnos de resistirnos al aprendizaje. Y el aprendizaje nos incomoda, no nos gusta, porque va a implicar que conectemos con aquello que rechazamos de nosotros mismos y que como lo rechazamos de nosotros mismos, también lo rechazamos fuera. También durante esta quincena va a estar bastante activo el pequeño gran triángulo transpersonal. Recuerden ese que ya hablamos que va a estar vigente mucho tiempo más, pero ahora está bastante fuerte hasta más o menos diciembre que se va a empezar a desarmar o por lo menos va a decrecer un poquito esta actividad. Entonces Plutón, Neptuno y Urano están participando de este pequeño gran triángulo invitándonos a elevar nuestra frecuencia vibratoria, a elevar nuestro estado de conciencia. Pero recordemos que Plutón participa del triángulo. Acá no se vale, acá no valen las corrientes espirituales superficiales. Aquí no vale hacer afirmaciones positivas todo el día delante del espejo que pueden ser muy útiles, pero si yo no hago el proceso de indagar en mi propia psicología y en mis propios traumas y heridas, esas, por más que cante muchos mantras, que medite todo el día, que haga afirmaciones en el espejo, no va a ser suficiente. Porque estamos acá para encontrarnos, para dejar de rechazar esos aspectos de nosotros mismos. y cuando podamos dejar de rechazarnos a nosotros mismos y amarnos tal cual somos con nuestra luz y con nuestra sombra, vamos a dejar de rechazar aspectos de los demás y vamos a dejar de rechazar actitudes del mundo, situaciones. Pero todo empieza por casa, como es adentro o es afuera. No puedo pretender dejar de juzgar a los demás si primero no me dejo de juzgar a mí misma o a mí misma. Entonces, esta energía que es súper linda, que nos empuja hasta nuestros límites para llegar a donde nunca pensamos que íbamos a llegar, esta tampoco es una energía cómoda. Esta es una energía, como decíamos antes con el otro pequeño gran triángulo, es una energía que desestructura el ego, que nos quita nuestros apegos, nuestras identificaciones y nuestras excusas para que crezcamos y evolucionemos. Pero, como siempre les digo, la decisión es nuestra. Ahora, cuanto más rechazamos, cuanto más nos peleamos con la vida y nos resistimos a lo que es y que no depende de nosotros cambiar, más desperdiciamos nuestro poder personal. Menos líbido tenemos para crear y movernos en el mundo por lo que realmente deseamos y queremos. Menos creatividad ponemos a la forma en que vivimos nuestra vida y lo más probable es que sigamos intentando, a falta de creatividad propia, vamos a seguir intentando vivir la vida de los demás, dándonos tarde o temprano una vez más la cabeza contra la pared. El día 27 de noviembre vamos a tener dos eventos interesantes. Por un lado, la luna llena en Géminis que ya de eso vamos a hacer el video pertinente con un repaso signo por signo, casa por casa, como hacemos siempre, pero hay otro suceso muy interesante y es que Venus, que está transitando por el signo de Libra, que fue la protagonista de la temporada de eclipses que acaba de terminar, bueno, Venus va a llegar, va a pasar el día 27 de noviembre por el grado 21 de Libra, que fue el grado del eclipse que tuvimos, el eclipse solar de la temporada. Recordemos que los eclipses solares lo que hacen es generar como un vacío en ese punto matemático donde suceden y ese vacío es como que nos deja como con una sensación de falta de significado, falta de claridad, como que algo se vació, se generó un espacio para llenar con algo nuevo, pero todavía no tenemos muy en claro qué es eso nuevo que vamos a llenar o a manifestar. Cuando Venus pasa por este punto, lo llena de energía nuevamente y lo que va a hacer es que estemos, sobre todo los últimos días del mes de noviembre y después también diciembre que ya vamos a hablar, Venus va a cobrar muchísimo protagonismo nuevamente, no solamente porque rellena ese vacío del eclipse, sino porque además va a ser una conjunción al nodo sur y una cuadratura a Plutón. Es decir, hacia finales del mes nuevamente nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de reconocernos en el espejo que nos muestran nuestros principales vínculos y relaciones, la pareja, la principal de todas. Va a ser un momento donde otra vez vamos a estar viendo la sombra vincular. La vamos a estar viendo a la cara con más recursos, con mayor madurez, con mayor predisposición quizás para encarar esos mensajes difíciles que nos llegan a través del otro porque ya Venus pasó por su proceso de retrogradación, se puso directa, hizo aspectos a transpersonales, pasó por los eclipses, entonces muchas cosas pasaron en nuestra vida y lo más probable es que la mayoría de nosotros hayamos bajado un poquito el nivel de resistencia. No por eso va a ser como súper fácil, fluido y solución mágica, ¿sí? cuando Venus toca el nodo sur y hace una cuadratura a Plutón, lo que va a pasar es que vamos a tener que otra vez hacer el esfuerzo de reconocer en nosotros aquellos que no nos gusta del otro. Otra vez vamos a tener que hacer el esfuerzo de darnos cuenta cuál es nuestro rol en esa dinámica vincular que no nos gusta porque no podemos seguir pensando que el problema lo tiene mi pareja intentando mandar a la pareja a terapia. Si yo estoy con esta pareja y como es adentro o es afuera y mi pareja por ejemplo está inmaduro o inmadura a nivel emocional por lo tanto yo también estoy inmadura o inmaduro a nivel emocional y necesito hacer un proceso de autoindagación para tomar conciencia de dónde no estoy pudiendo hacerme responsable de mi mundo interior porque es la única manera que voy a tener si quiero en el futuro generar vínculos más genuinos más recíprocos más sanos más equilibrados que potencien el proceso evolutivo de cada uno de sus miembros y de la relación como tal. La única manera que tengo de crear estas circunstancias es reconocer en mí aquello que no me gusta que me incomoda o que rechazo del otro. También hacer el esfuerzo de desarrollar en mí aquello que me atrae o que admiro de la otra persona porque de lo contrario si yo ingreso a una relación y admiro por ejemplo que mi pareja es muy autocentrada como que llega a un lugar y siempre es el primero y que le dedica mucho tiempo al trabajo y por lo tanto es muy exitoso si yo no aprendo de alguna manera a decodificar ese espejo y aprendo a ser un poquito más como él en ese sentido tarde o temprano va a pasar el tiempo y me va a dejar de gustar aquello que al principio me atraía y ahora mi pareja ya no me va a gustar que sea tan exitoso en el trabajo porque siento que es un egoísta que nunca tiene tiempo para mí el gran problema es que la mayoría de los seres humanos ingresamos a los vínculos y no nos damos ni cuenta de que esto era una escuela y un aprendizaje de esto sepan que tienen también el video subido al canal de reconocer la sombra a través de la pareja es un video espectacular para verlo durante esta segunda quincena de noviembre y primeros días de diciembre ¿por qué? porque estamos acá para aprender sobre todo para tomar responsabilidad de cómo nos desenvolvemos a nivel de relaciones no solamente eso sino para también sanar temas de autoestima sanar temas de valor propio de merecimiento y cuando yo hablo de sanar ¿cuándo nos surge las ganas de sanar? cuando hay algo fuera o dentro que nos duele y nos incomoda demasiado y ahí decimos bueno ya esto yo no lo quiero más para mí ya esto no lo elijo más me cansé tengo que hacer algo diferente porque si no voy a seguir obteniendo los mismos resultados insatisfactorios entonces estemos preparados porque durante los últimos días de noviembre primeros días de diciembre es posible que sintamos esta incomodidad tanto a nivel de autoestima como a nivel de relaciones ¿por qué siento la incomodidad? porque estoy lista o estoy listo para responsabilizarme del proceso de sanación entonces si bien iniciamos esta temporada sagitariana que siempre es muy linda es muy de fiesta muy de celebrar celebremos sin evadirnos que haya un espacio para el encuentro con uno mismo y otro otro tiempo también muy apropiado para el encuentro con los demás y los asuntos del mundo pero sin sacrificar nuestros espacios de introspección esta es la clave para tener un noviembre y un comienzo de diciembre más fluido más satisfactorio y además porque estamos llegando a fin de año y fin de año siempre se trata de celebrar pero celebrar celebrar la vida sin importar lo que sea que la vida nos traiga celebrar por el simple hecho de estar vivos y tener la oportunidad de tomar de dar un saltito más de conciencia a través de las experiencias que la vida nos regala y por último lo último que me queda para decirles así como de lo más importante es que durante los últimos días de noviembre también Mercurio planeta de la mente del pensamiento de la comunicación aprendizaje y enseñanza va a estar haciendo un aspecto de tensión una cuadratura a Neptuno estando estando Mercurio en Sagitario esto por un lado es un aspecto de tensión de confusión de que podemos estar muy predispuestos a que nos engañen a engañar a los demás pero lo más peligroso no es lo que sucede fuera lo más peligroso es lo que nos hacemos a nosotros mismos nos contamos historias nos engañamos para seguir justificando quedarnos en las situaciones de dolor que ya realmente cumplieron su ciclo y debiéramos estar dejando ir y nos contamos la historia de que no tenemos otra opción nos contamos la historia de que la vida es así y no puede ser de otra manera entonces ojo porque finales de noviembre podemos estar contándonos muchísimas historias y esa no es la idea la idea es que podamos conectar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo a través de este aspecto que todo aspecto de tensión siempre en el fondo se trata de integrar integrar la dualidad con la no dualidad por ejemplo la mente con mercurio con neptuno la mente con el espíritu entender que somos las dos cosas que somos cuerpo y que somos alma y que estamos aquí con un propósito ese propósito la mente está predispuesta especialmente para comprenderlo porque mercurio es tan sagitario y al estar en cuadratura neptuno es esa bajada de información de otros planos de conciencia más sutiles que si logramos permanecer en silencio interno en espacios meditativos suficiente tiempo es posible que la realidad cobre otro sentido para nosotros y que estemos receptivos a nuevos canales de información así que muy bien esto creo que es básicamente lo más importante que va a suceder durante esta quincena y creo que les dije todo lo que tenía para compartirles gracias una vez más por acompañarme en este video como siempre les recuerdo suscríbanse al canal activen la campanita déjenme un comentario así YouTube continúa repartiendo mi mensaje con el mundo y compartan obviamente este video con alguien a quien le guste la astrología o que necesite escuchar este mensaje nada más que agradecerles nuevamente y espero verlos prontito en el próximo video con el próximo video Gracias.